Colombia está viviendo un proceso electoral crucial, lo que salga de las urnas en el balotage no sólo va a determinar el futuro de Colombia, sino que también va a tener una gran incidencia en la región. Y lo que puede pasar en Colombia, ya sea Gane Rodolfo Hernández o Gane Gustavo Petro, pero implican riesgos, hay sombras sobre el proceso electoral y sobre lo que puede venir a renglones seguido. ¿Cuál es el riesgo que puede implicar un gobierno de Rodolfo Hernández? Y bueno, ser un gobierno demagógico, tumultuoso y confuso, tan confuso como el discurso de este empresario de la construcción que se hizo millonario y que desde la década del 90 está entrando en la política como concejal primero en Bucaramanga, la ciudad de la que después fue alcalde. El discurso con el que hizo esta campaña fue un discurso tumultuoso y confuso, fue un discurso superficial y facilista. Hizo centro donde había que pegar para llegar a presentarse o ser considerado como el antisistema, algo que en estos tiempos es redituable políticamente, cotiza electoralmente. Pero realmente hacer centro en el tema de la corrupción, como hizo centro casi con exclusividad, el discurso de este candidato da garantías de que va a luchar de verdad contra la corrupción. El riesgo principal con el exalcalde de Bucaramanga, con el millonario empresario Rodolfo Hernández, es eso. Es que en definitiva termine siendo lo que algunos temen, un Donald Trump, versión colombiana, un empresario millonario que se sumerge en la política pero que no le va a tener tolerancia a la democracia, a la institucionalidad, a las reglas de juego del Estado de Derecho y en algún momento le va a salir el autócrata de adentro. No quiere decir que eso vaya a ocurrir, quiere decir que ese es un riesgo y el otro riesgo es que su gobierno sea tan confuso y tumultuoso y superficial como el discurso que dio en la campaña electoral. El riesgo con Gustavo Petro no es que haya pertenecido a la guerrilla a la que perteneció, el movimiento 19 de abril, más conocido por su sigla, M19. La verdad es que del M19 han salido otros políticos y algunos fueron relevantes, incluso hicieron aportes muy significativos a la democracia colombiana. Para mí el caso más notable es el de Antonio Navarro Wolf. Antonio Navarro Wolf fue uno de los candidatos, fue uno de los comandantes del M19 y desde el proceso que desmovilizó a esta antigua guerrilla Antonio Navarro Wolf ha jugado roles claves y siempre desde mi punto de vista de manera positiva en la política colombiana. Fue presidente de la Asamblea Constituyente de 1991, la que reformó la constitución vigente hasta entonces en Colombia, que era la constitución de 1886. Él tuvo un rol clave en la redacción de esa constitución. Fue gobernador del estado de Nariño, fue senador, fue también ministro de salud. En el gobierno del presidente César Gaviria, ministro de salud Navarro Wolf tenía lógica porque su profesión era la de ingeniero sanitarista, eso es lo que había estudiado en la universidad antes de meterse en el proceso guerrillero. Yo creo que el caso de Antonio Navarro Wolf prueba que se puede salir de la guerrilla y ser un factor muy positivo en el escenario político para la democracia. No fue Antonio Navarro Wolf, de esa misma guerrilla sale Gustavo Petro y probablemente Gustavo Petro también pueda hacerle un gran aporte a la democracia desde la presidencia. De hecho, como senador, como legislador y como alcalde de Bogotá, que fue un muy buen alcalde, no hizo nada de corte autoritario, no hizo nada que tenga que ver con una izquierda ideológica y dogmática que sea esencialmente o naturalmente antidemocrática. Este es el riesgo, creo yo, no está en provenir del M19, no está en tener un pasado de insurgente. El riesgo está en que en su momento tuvo cierta fascinación por el liderazgo de Hugo Chávez y si bien tomó distancia de lo que yo llamo el régimen residual chavista, o sea, ese régimen calamitoso y autoritario que encabezan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y que también es de los políticos Gustavo Petro que guarda silencio frente a los atropellos contra las libertades y la democracia de regímenes como el de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua o el régimen cubano, es de los que guardan silencio cuando lanza, por ejemplo, como hizo Díaz Canel, una brutal represión a las manifestaciones callejeras, a las protestas de los ciudadanos. En todo caso, ahí está el riesgo, que como presidente acerque a Colombia a una relación más de sociedad política con el régimen de Maduro, al que creo no va a intentar jamás copiarlo ni calcarlo, ni nada por el estilo, pero también corre un riesgo muy grande el propio Gustavo Petro, porque cuando uno ve la historia de Colombia ve que ser candidato a presidente con posibilidades de ganar siendo de izquierda, muchas veces coloca a un hombre en la mira de un fusil, en la mira de una pistola, sicarios y paramilitares han asesinado a muchos candidatos de izquierda. El primero fue Jorge Eliezer Gaitán, aquel gran líder que tenía el partido liberal, que era el partido de la centro izquierda colombiana y que todo parecía indicar que iba a ser en 1948 el nuevo presidente, el que iba a ganar la elección presidencial que se avecinaba y fue asesinado en una esquina de Bogotá por un sicario pagado por los conservadores. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán, aquel magnicidio ocurrido en Bogotá en 1948 hizo estallar lo que se conoce como Bogotazo y luego aparecieron las guerrillas, miren lo que provocó un magnicidio un magnicidio de un candidato de izquierda, de centro izquierda un gran demócrata, pero digamos que venía a luchar contra el feudalismo el ultraconservadurismo, contra injusticias y desigualdades que estaban muy arraigadas en Colombia y luego hubo otras muchas muertes. Jaime Pardo Leal fue candidato en la elección de 1987 si mal no recuerdo, era del partido comunista que había encabezado la alianza que se llamó Unión Patriótica donde se habían candidatiado también muchos exguerrilleros de la FARC que se habían desmovilizado en el marco de un proceso de negociación y de pacificación. Jaime Pardo Leal fue asesinado en el año 1987 en el 1990 hubo otro candidato de la Unión Patriótica o sea, la coalición de la izquierda que integraba exguerrilleros de la FARC que fue asesinado, quien había sido comandante de esa guerrilla Carlos Pizarro León Gómez no, perdón, antes de Carlos Pizarro León Gómez fue asesinado Bernardo Jaramillo que era de Unión Patriótica partido comunista y los desmovilizados de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia a Jaramillo lo asesinaron en 1990 y ese mismo año también asesinaron a un excomandante del M19 el M19 también se había desmovilizado había creado la Alianza Democrática M19 y quien había sido su comandante Pizarro León Gómez fue asesinado por ser candidato a presidente por dejar las armas e ir a competir al escenario político por eso es que Gustavo Petro no solo puede implicar un riesgo también corre riesgo el de ser un candidato de izquierda con posibilidades de ganar una elección no digo que sea seguro digo que tiene posibilidades de ganar la elección presidencial y hay muchos casos de quienes con esa misma posibilidad terminaron asesinados en Colombia Pinturería Fantini Tienda de Pinturas